Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José María Pérez Navarro, que es el director del Instituto San Pío X de los hermanos de Lasalle, también hermano de Lasalle. Muy buenos días y bienvenido. Bienvenido a tu casa. Estamos en plena celebración, creo, porque además de ser director del Instituto, eres el director de la revista Sínite, que la tenemos aquí, y que acaba de cumplir 50 años, medio siglo. En los años 60, muchas revistas tenían nombres latinos. Entonces, la congregación de los hermanos de Lasalle es una congregación que está dedicada fundamentalmente a la escuela, a la educación. Entonces, hay una frase del Evangelio que es, dejad que los niños se acerquen a mí, que dijo Jesús. Y dejad que los niños se acerquen a mí, en latín es Sínite. Y entonces, pusieron ese nombre en latín, recordando esa frase evangélica de Jesús, porque fundamentalmente el apostolado nuestro, el trabajo de los hermanos de Lasalle, es la educación, son los niños, y ese es un poco el título. Ha cambiado mucho la educación desde cuando se hace Sínite a la actualidad. Para mejor, para peor, qué retos... Bueno, yo creo que son tiempos diferentes, ¿no? Yo el otro día en la presentación decía que, bueno, ahí estaba presente uno de los fundadores, y, bueno, pues yo en el año 60 todavía no existía. Decía yo que ni se conocían mis padres. Y, bueno, pues la educación ha cambiado muchísimo, son diferentes, pero yo siempre tengo un lema que no hay que... o sea, los tiempos son los que vivimos, ¿no? Entonces, los chicos son como son, los jóvenes son como son, y nosotros pues tenemos que tener una visión positiva de nuestros destinatarios, porque tienen muchísimos valores, pero son diferentes a otras épocas, ¿no? Y con los que tenemos como son los que hay que trabajar, ¿no? Porque a veces en el mundo de la educación se escuchan muchas críticas de, pues, que los chicos son así, que los adolescentes son muy problemáticos, bueno, son así, viven en esta sociedad, y con eso tenemos que trabajar, y lo primero que tenemos que hacer es quererlos, llamarlos como son, e intentar que mejoren, ¿no? Yo creo que ese es un objetivo fundamental de la escuela. El espíritu de Lasalle y de otras congregaciones, pues, Escolapios, alguna más, que están íntimamente ligadas a lo educativo, ¿sigue siendo válido en el mundo y en la escuela de hoy, donde no solo los religiosos, sino la concepción de los valores parece que está dando un cambio? Pues yo creo que somos más necesarios que nunca, es decir, en los años 60, cuando nació Sínite, pues vivíamos en el nacionalcatolicismo, ¿no? Onde prácticamente todo el mundo, pues ya de por su nacimiento y por su ambiente, era católico y era cristiano, ¿no? Vivimos ahora en una sociedad, pues una sociedad como es, secularizada, y bueno, pues hay muchos chicos que vienen a nuestros colegios, los colegios, pues eso, concertados, cristianos, que el único contacto que tienen con el mundo de la fe, con el mundo de la iglesia, con ciertos valores, es la escuela, porque ya no van a parroquias, ni van a movimientos como se iba normalmente antiguamente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahora una importancia clave y fundamental en, bueno, pues la formación religiosa, la formación en valores, no sé, nuestro fundador decía que el objetivo de nuestra escuela era crear buenos ciudadanos y buenos cristianos. Si uno es buen ciudadano, es buen cristiano, y si uno es buen cristiano, es buen ciudadano, ¿no? Hay una frase que yo utilizo mucho de un maestro de periodistas, de Ángel Herrera, que decía que un buen periodista cristiano tendrá que ser buen periodista, porque lo cristiano invade no solo su ámbito de trabajo, sino toda su vida, y si no eres profesional en lo tuyo, pues luego no podrás reivindicar tampoco otro tipo de condicionantes. Entonces, hablabas de dos etapas históricas, la actual y aquel nacionalcatolicismo. Para la iglesia, no me refiero a la iglesia jerárquica, sino para la situación de la iglesia en la sociedad, cualquier tiempo pasado fue mejor, o las oportunidades que se presentan en este mundo, probablemente más relativista, más laicista, o donde la idea de Dios está más apartada del debate público, ¿supone una oportunidad? Sí, bueno, yo siempre pienso que cada tiempo tiene su situación, cada tiempo es su historia, y nos ha tocado vivir este tiempo, y yo creo que hay muchas oportunidades. Has hecho la presentación, y bueno, me has dicho que soy director del Sampío. En el Sampío la mayoría de alumnos son religiosos, religiosas, sacerdotes, pero también yo, por ejemplo, doy clases en magisterio, con chavales jóvenes de 18, 19, 20 años, y bueno, yo lo digo muchas veces, ¿no? Bueno, pues religiosamente ellos no han tenido la oportunidad de tener una formación religiosa, muchos de ellos, algunos sí, pero muchos de ellos, la mayoría no, porque no han estado en centros católicos, la familia no ha dicho nada, pero tienen unos valores humanos muy interesantes, con los que se puede trabajar muy bien, hay chicos que se hacen muchas preguntas y muy interesantes, y yo creo que es un momento muy bonito de oportunidades, ¿no? Y además elegir magisterio en la situación actual, también ser un poco mártir en ese sentido, porque la situación... Bueno, es una vocación bonita, ¿eh? Es una vocación bonita. Yo a los alumnos les digo eso, ¿no? Que habéis escogido una vocación muy bonita, porque, bueno, es tratar con personas, y además las personas más pequeñas, y yo, bueno, yo es que soy hermano de las allí, y aunque ahora estoy en altas teologías, mi vocación siempre ha sido la de maestro, pero yo siendo maestro, pues me he encontrado muy feliz y muy contento, no sé, y además ser maestro cristiano da un punto más, ¿no? Que no solamente son personas, sino como digo yo, también son hijos de Dios, ¿no? Los que hay que cuidar, los que hay que amar, los que hay que querer, y eso es una cosa muy bonita. Y después yo no sé, bueno, también ahora en el mundo de la escuela, nosotros los hermanos de las allí, pues un tema fundamental nuestro es el laicado, ¿no? Los laicos, la formación de los laicos. Bueno, tenemos ahí una oportunidad muy grande con los laicos, la formación de los laicos en nuestro carisma, en nuestra forma de ser, eso es una oportunidad muy grande, y bueno, los religiosos cada vez somos menos, pero hay muchísimas vocaciones laicales dentro de nuestras propias instituciones. Ahí va mi doble pregunta. Por este paso que tú estás comentando, y que es una constante en muchas congregaciones, y que yo creo que está muy bien como laico, la duda siempre se da, es por convicción o por necesidad. Y luego, ¿se sabrá adaptar el propio espíritu de la congregación para esa confianza con el mundo laico? ¿Habrá que, tendrá que cambiar en algo cada congregación para entender que hay que dar cabida, no sé si en igualdad de responsabilidades, en igualdad de condiciones o no, porque los carismas son distintos, al mundo de los seglares? Bueno, yo siempre, cuando yo explico estas cosas, siempre digo que nosotros los hermanos de las allí, fuimos, tuvimos la época de la mayor número de hermanos en el año con el Concilio Vaticano II, éramos 17.000, ahora somos 5.000. Y entonces, yo siempre digo que si en vez de ser 5.000, fuéramos 50.000, tendríamos que también trabajar el mundo de los laicos. Porque es, es decir, todos estamos llamados a evangelizar, todos somos bautizados, y por lo tanto, pues, esa llamada, esa responsabilidad, los religiosos, pues, la tenemos que transmitir nuestro carisma, transmitir nuestra forma de ser, pues eso, es lo que hay. Pero también es verdad que la situación numérica de los institutos nos han hecho acelerar el proceso, ¿no? A veces, yo digo que no sé si el Espíritu Santo también actúa, y a lo mejor en el número pequeño de cada vez menos religiosos, nos ha hecho acelerar un proceso que teníamos que haber empezado antes, ¿no? Y entonces, pues, es un proceso, pues, yo lo pienso que es por convicción, lo que pasa que en el transcurso del tiempo, muchas veces se ha hecho por necesidad, ¿no? Entonces, los hermanos de la sede en ese tema, del tema del laicado, somos un poco pioneros, ¿no? En el tema de la promoción del laicado. Y yo creo que este tema no solamente es que los laicos se enriquezcan de nuestro carisma, sino es que yo, en los tiempos de Estado, yo me he enriquecido con el contacto más cercano con los laicos, ¿no? O sea, que no es solamente que digamos, vamos a darles unas obras, ¿no? Es que les vamos a dar un carisma, una forma de ser, una forma de entender la educación, y todo eso que les enriquece a ellos y nos enriquecemos nosotros, ¿no? Al final también es una suerte de, igual voy a decir una barbaridad, pero de ecumenismo intraeclesial que estamos muy necesitados, porque a veces parece que surgen nuevas realidades de toda clase en la que lo que se busca es afianzar la propia personalidad y casi descuidando el carácter de católico del resto o colocando categorías de quién es más o menos. Es que a veces, por ejemplo, las situaciones de debilidad ayudan mucho, porque cuando somos fuertes no necesitamos a los otros. Por ejemplo, en nuestra congregación ahora estamos haciendo uniendo provincias, ¿no? Uniendo provincias para organizarnos mejor. Bueno, antes cada provincia iba a lo suyo, ¿no? Ahora nos hemos tenido que unir y nos ayudamos juntos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en los últimos tiempos, pues también antes las congregaciones religiosas cada uno iba a lo suyo, ¿no? Pues esta situación de debilidad nos ha hecho a nosotros hacer cosas más comunes. Con los laicos lo mismo. Entonces a veces esas situaciones que cuando uno es fuerte no tiene necesidad de los otros, pero cuando uno es débil, pues ya intenta llegar a un acuerdo con otros. Y yo, bueno, pues las experiencias que he tenido con laicos han sido muy buenas y tenemos mucha suerte. Yo el otro día decía también que nunca las haya tenido tantas obras, nunca, en la vida. Pero la mayoría de estas obras las llevan los laicos. Y una de las cosas de nuestro carisma, que es la atención a los más necesitados, pues ahora están surgiendo nuevas obras y estas obras a los más necesitados, fundamentalmente, los laicos son los que la llevan porque están también imbuidos de nuestro espíritu y de nuestro carisma. Y esto es una bendición, ¿no? Es una bendición. En estos 50 años de, no solo de revista, sino de Instituto Sampio X. 55, ¿eh? 55 del Instituto ya. Sí, 50. Cuéntanos un poco qué... No el germen ni el cómo se hizo el Instituto, pero ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis en el Instituto ahora? Bueno, el germen es muy interesante, ¿eh? Por eso te digo, pero nos llevaría a otra... No, no, es muy sencillo, es muy sencillo. Nosotros en el Sampio X somos la primera institución en España de catequética, especializada en catequética. Fuimos los primeros, los pioneros. Cosa que me llama la atención porque normalmente todas las obras pioneras la han hecho congregaciones más bien sacerdotales. Nosotros somos una congregación totalmente laical, totalmente somos hermanos. Y el nacimiento del Sampio vino por un problema que tuvimos. Había una norma en el derecho canónico, en aquellos años, que en los colegios, en los cursos más superiores, o con los chavales mayores, solamente podían dar clase los sacerdotes. Entonces los hermanos dijeron, bueno, pero nosotros no podemos dar... Y nosotros no somos, claro. No, no, vosotros solo podéis dar clase con los más pequeños. Y entonces hubo un hermano que era un poco de estos avanzados y dijo, bueno, pues vamos a formar muy bien a una serie de personas con teología, doctorados en Roma, y formó un grupo, y con ese grupo dijo, vamos a crear el Sampio X de formación de catequistas. Y somos la primera institución dedicada a la catequesis. Y lo que me preguntaba sobre a qué nos dedicamos, bueno, académicamente, nosotros tenemos un, lo que se llama, el bienio, bueno, ahora con Bolonia se llama máster, de especialización en catequética. Todo el tema de catequesis somos nosotros, nuestra especialidad. Cuando, porque el Sampio X ha pasado tres etapas, primero estuvo en Salamanca, después pasó a Madrid, teníamos una sede cerca de ventas, y ahora estamos en Aravaca en el tercer momento. Pero en Salamanca teníamos los cinco años de teología, tres años de los primeros, más la especialización en catequética. Pero al venir a Madrid, nos dejaron solamente poder dar catequética. Entonces estamos académicamente dedicados a esto. ¿Cuántos alumnos tenéis? Bueno, pues en estos momentos para dos cursos tenemos 23 alumnos. Que he visto cómo está la situación de todos los centros teológicos en estos momentos, pues es un éxito, ¿no? Yo en estos momentos estoy contento porque, bueno, en comparación con otros centros, pues estamos. Y además que es un centro de segundo ciclo. O sea, porque el primero no lo tenemos, es el de segundo ciclo y especialización en catequética. Y bueno, eso a nivel académico. Y después muchas actividades, bueno, está la revista Sinite, después también damos a los profesores la beca. Después también tenemos, en verano organizamos lo que llamamos la Escuela de Verano, que está ya en la 24 edición, que se juntan... ¿Dónde la hacéis? Ahora lo hacemos allí en la sede nuestra, en Aravaca. Antes se hacía en el Colegio Maravillas, que está aquí en el centro de Madrid. Y bueno, pues viene un número bastante numeroso, bueno, un número grande de gente. Y después, ¿dónde nos piden? Cursos, pero de todo nuestra especialidad, pues son cursos para profesores, formación en las clases de religión, en catequesis, en la ERE, bueno, todas estas cosas que es nuestra especialidad. A lo largo de estos 55 años han pasado por allí personajes de todo tipo, interesantes. Nuestro director es tan peñado, que te pregunto por el actual ministro de Educación, que fue hermano de... ¿Lleva a ser hermano o no llegó a profesor? No, fue corazonista. Fue corazonista. Hermano corazonista, sí. ¿Y estudió en San Pío? Sí, estudió en San Pío, bueno, cuando él era un joven religioso corazonista, estudió en San Pío. Y, bueno, y él, porque después fue rector y tuvo relación con la Salle. Fue rector de la Autónoma. De la Autónoma. Claro, claro, que la Salle tiene que ver. Sí, sí, que la Autónoma tiene relación con la Salle. Y, bueno, en conversaciones así privadas con él, él guarda muy buen recuerdo del San Pío X. Y, bueno, hay que decirlo, los que lo conocieron dicen que era una persona brillante, era una persona muy buena. Y ahí da la casualidad que hizo un artículo. Sí, sí, sí. Estuvo la catequesis del amor. Y ahí, pues, hizo su artículo. Y, mira, tenemos la anécdota de que hasta un ministro de Educación es... La catequesis del amor de un ministro de Educación socialista que fue corazonista y estudió con los hermanos de la Salle. Sí, sí, da la impresión. El trato, el poco trato que nosotros hemos podido tener con él, así lo atestigua. Vamos a ir terminando. Una pregunta que no sé si tomarla a medio forma. Bueno, el nombre de San Pío X últimamente no está demasiado bien visto. No el de vuestra institución, sino por lo que significa de... Bueno, sí, ese es un tema... De lo que es febriano. Sí, es que San Pío X representa a nivel eclesial un papa muy tradicionalista. Pero al mismo tiempo que es un papa tradicionalista, fue el gran papa de la catequesis. Todo lo que ahora nosotros tenemos, yo que sé, la edad de la primera comunión, fue por San Pío X. Incluso él fue el único que hizo una encíclica, que dijéramos es el documento de más categoría de la iglesia, dedicada exclusivamente a la catequesis. Él amaba profundamente la catequesis. Entonces, cuando los hermanos primeros decidieron, vamos a ponerle un nombre a este instituto, claro, como es un instituto de catequética, vamos, a un papa y al gran papa de la catequesis, que es San Pío X. Después, claro, han surgido movimientos tradicionalistas que han tomado como referente a San Pío X. Pero nuestro referente a San Pío X es por el mundo de la catequesis. Ha habido a veces algún, esto, que me llaman y me dicen, bueno, vosotros sois... ¿Cuándo hacéis la misa de espaldas? Sí, sí, pues nosotros no tenemos nada que ver en esto porque nosotros lo cogimos por este tema. De todas maneras, da muestra de lo rica que es la iglesia incluso en esto, que un personaje como San Pío X, un papa así, puede hacer partes al menos de sus enseñanzas o de su estilo, acogido por, dentro de la iglesia o dentro de los grupos cristianos, por muy distintas... Algunos me dicen, ¿por qué no cambiáis el nombre? Digo, no, no cambiamos el nombre, el nombre es el nombre tradicional y el que ha marcado y yo creo que el San Pío X es conocido por el mundo de la catequesis y la formación religiosa y no queremos cambiar el nombre. Lo que a lo mejor sí cambia es el tipo de catequética, se hablaba en las últimas fechas de que el Cardenal Cañizares, como prefecto de la congregación, está intentando modificar, hacer cambios en la liturgia que también podrían afectar tanto a la edad de incorporarse al sacramento de la comunión como de la confirmación y demás. Sí, sí, ahí hay un debate ahí. Que también, miren, ahí salía el nombre de San Pío X precisamente por la encíclica que tú acabas de referir. Sí, sí, sí. Cañizares, su formación es catequética, él fue, incluso yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación Española de Catequetas y el fundador fue él porque su formación es de catequesis, ¿no? Y está muy influenciado por esto. Y ahora hay un debate ahí en el mundo de la catequesis sobre las edades de los sacramentos, esas historias que, sí. Pues José María, se nos está acabando el tiempo, tendremos ocasión en otro momento de poder hablar porque es algo que nos interesa también más a fondo de la Salle, de su proyecto educativo más en general. Hoy era el día de felicitaros por los 50 años de la revista Xínite, por los 55 de San Pío X y, bueno, para animaros hacia adelante y a seguir trabajando por ese espíritu de la Salle que dice el propio lema de la revista, dejar que los niños se acerquen a mí y vamos a trabajar también por la educación, que buena falta nos hace. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Encantado de venir. Puedo venir otra vez cuando queráis. Perfectamente. Siempre que la conversación sea tan afable y tan divertida como la de hoy, pues sabes que tienes tu sitio. Y si no, también. Estupendo. Y a ustedes, pues muchas gracias por su atención y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Gracias.